Televidentes, muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la emisión estelar de Noticias TVB. Yo soy Luis Miguel Núñez. Comenzamos. En la internacional régimen de Maduro, el gobierno del presidente Donald Trump lanzó una advertencia a Rusia con sanciones a Rosneft Trading, subsidiaria de la rusa Rosneft por ayudar a Venezuela en el comercio internacional de petróleo. Esperamos el día en que Venezuela sea libre y todas nuestras sanciones puedan levantarse. Hasta que llegue ese día, la presión continuará y aumentará. Las sanciones están dirigidas en concreto a Rosneft Trading, una filial de la empresa estatal rusa que se dedica a la comercialización del crudo y que ha sido crucial para que el petróleo de Venezuela llegue a África y Asia. El Departamento del Tesoro anunció este martes la inclusión de la principal empresa energética rusa en la lista de la Oficina del Control de Bienes Extranjeros, también conocida como la OFAC. El secretario del Departamento de los Estados Unidos, Mike Pompeo, aseguró que esta medida golpea la cartera del régimen de Maduro. Como el principal agente de operaciones globales para la venta y el transporte de crudo venezolano, Rosneft Trading ha respaldado al dictador Maduro, facilitando la represión del pueblo venezolano. Maduro ha destrozado las instituciones, la economía y la infraestructura de Venezuela, mientras se ha enriquecido junto a sus aliados a través del abuso del poder del Estado venezolano y dado la bienvenida al apoyo malicioso de Rusia, así como de Cuba, Irán y China. Por su parte, Elliot Abrams, encargado para la crisis de Venezuela de la administración de Donald Trump, aseguró que esta sanción a la petrolera rusa es una advertencia para el gobierno de Vladimir Putin. Además, Abrams alertó a las empresas energétricas del mundo con posibles sanciones si continúan sus negocios con el régimen de Venezuela. En cuanto a la petrolera española, Rexol manifestó que se mantienen en conversaciones con la compañía para que cambien sus actividades con Caracas. Las sanciones de hoy son otro paso en la política de presionar al régimen de Maduro para permitir que Venezuela escape de su terrible crisis a través de unas elecciones presidenciales libres y justas. Habrá más pasos y más presión. Rofnex Trading ha sido crucial para que el petróleo de Venezuela llegue a mercados internacionales en África y Asia por medio de un intermediario en Panamá. Según una estimación del gobierno de Estados Unidos, Rusia distribuye dos tercios del crudo venezolano. Estoy seguro de que habrá esfuerzos para sortear las sanciones. Rofnex ya está haciendo esto, por ejemplo, cambiando los nombres de los barcos o las transferencias de barco a barco para tratar de ocultar el origen venezolano del petróleo. El precio de las acciones de la petrolera Rofnex registró una caída en la actividad bursátil en la Bolsa de Valores de Moscú. El Kremlin respondió a Estados Unidos afirmando que las sanciones a la filial de la estatal rusa no cambiarán su apoyo al régimen madurista. Luego de estas sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la filial petrolera rusa de Rosneft, Moscú perdería hasta 3.500 millones de dólares. Estados Unidos sanciona una parte de la estructura comercial de Rosneft y a su presidente por mantener vínculos con el régimen de Nicolás Maduro y PDVSA. Este año Rosneft manejó casi la mitad de las exportaciones del crudo venezolano. El experto en energía y petróleo, César Mata, señala que las sanciones tienen un impacto político y legal en el país. La medida obliga a cerrar operaciones con la filial rusa hasta el próximo 20 de mayo. El día de hoy es cuando se incorpora a Rosneft Trading básicamente en esa lista. Al incorporarla en esa lista entonces claro limita las negociaciones con esa filial de Rosneft, Casa Matriz, donde básicamente esa filial que es la que se cargaba de comercializar parte del crudo venezolano, entonces eso afecta todo lo que son las relaciones legales que como consecuencia afectan las relaciones comerciales. ¿Por qué? Porque por supuesto al no poder vender o comercializar ese crudo va a afectar aguas arriba. ¿Qué es aguas arriba? Los patios de tanque. Es decir, si no puedes drenar el inventario cuando empiezas a producir, ¿qué va a pasar? Que vas a tener un conflicto entre la producción y los inventarios y los patios de tanque. Es decir, ¿qué vas a hacer con la producción? El periodista Andrés Rojas afirmó que la presión del gobierno estadounidense deja pérdidas a Rosneft y PDVSA, así como también aseguró que la Bolsa de Moscú registró una caída de 8% este martes. Si no contra Rosneft Trading, que está registrada en Suiza y es la que está comercializando el crudo de PDVSA. Recordemos que desde enero del año 2019 a PDVSA se le limita seriamente poder comercializar su petróleo y la directiva de PDVSA encontró a través de su alianza con Rosneft y de esta filial, Rosneft Trading, la posibilidad de colocar el crudo. Si uno ve lo que dice el Departamento de Energía, estamos hablando de cifras importantes en barriles que en algunos momentos pudieran llegar a representar hasta 40% de lo que estaba vendiendo PDVSA mensualmente. Las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos alertaron que la administración de Donald Trump está decidida a evitar el saqueo de los activos petroleros de Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro. Con estas acciones señala a la filial rusa de haber comercializado cuatro cargamentos con crudo venezolano. Asimismo, César Mata, experto en energía y petróleo, aseguró que las sanciones emitidas por el Departamento de Estado de los Estados Unidos no afectan solamente a la empresa petrolera rusa Rosneft, sino también a aquellas empresas que hacen transacciones y negocios con la empresa petrolera rusa. Quien reportó desde Caracas, Venezuela, Luis Carlos Parada. El presidente encargado, Juan Guaidó, indicó que las sanciones estadounidenses a la principal filial de la petrolera rusa Rosneft muestran que aumentará la presión en todos los terrenos hasta lograr el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Expresó que quienes ayuden al financiamiento de Nicolás Maduro sufrirán las consecuencias. El aumento del cerco económico a la administración madurista que prometió el presidente encargado, Juan Guaidó, se materializó este martes con sanciones a la petrolera rusa Rosneft, una de las principales aliadas del chavismo. El mandatario interino de Venezuela saludó las medidas y aseguró que se reforzará con acciones en todos los terrenos. Todos los que sigan sosteniendo a la dictadura tendrán consecuencias. Hoy sostienen una guerra, hoy sostienen el asesinato de niños venezolanos, hoy sostienen a 5 millones de refugiados, hoy empujan a venezolanos al hambre y a la miseria. Y para los venezolanos, para la mayoría de los venezolanos eso es inaceptable. Como les hemos dicho también el sábado, no estamos jugando carrito. Seguir sosteniendo una dictadura es un acto criminal. Recordó que las sanciones son reversibles para quienes respeten la constitución venezolana, el ordenamiento jurídico y aporten a una solución a la crisis. El llamado es para todos. Aquí estamos construyendo democracia en Venezuela, aquí queremos salvar vidas, aquí queremos atender la emergencia humanitaria compleja, aquí vamos a construir democracia, a producir una transición. La invitación es al contrario, a todas las empresas que quieran ponerse del lado de la constitución, que quieran no financiar a una dictadura o utilizar la empresa para bypasear sanciones a grupos criminales y financiadores del terrorismo. Hoy Maduro financia terroristas. En otros temas, Guaidó se refirió a la suspensión de operaciones por 90 días en Venezuela de la aerolínea TAP-STOP por órdenes de la administración de Nicolás Maduro. A su juicio, la decisión atenta contra el propio gobierno de Portugal. La investigación que solicitamos y que va a salir además por la responsabilidad de la dictadura, infameando de manera indignante a un socio, un aliado de Venezuela histórico como Portugal, como la Unión Europea, infameando de esa manera, eso tiene consecuencias claras y la dictadura lo sabe. Por eso redujeron y como diríamos en Venezuela, recularon y dijeron solamente no, la cosa era por la identificación. Cobardes, cobardes, mil veces cobardes. Es de recordar que en esta empresa aérea retornó el presidente encargado a Venezuela junto a su tío que le acompañó en parte de la gira internacional y quien ahora está detenido por supuestamente portar material explosivo. Sin embargo, la Alternativa Democrática asegura que es otro preso político. Finalmente, el presidente prometió anunciar en los próximos días la agenda de calle en el país. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freites. Portugal califica como injusta e inaceptable la decisión del gobierno chavista de suspender por 90 días las operaciones de la aerolínea Lusa TAP en Venezuela después de una investigación por el presunto ingreso de explosivos en un vuelo que llegó a Caracas procedente de Lisboa, por la que el tío del presidente Juan Guaidó fue capturado por la Dirección de Contrainteligencia Militar. El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, rechazó la suspensión de la aerolínea y criticó la decisión del régimen venezolano. Además, respaldó el pronunciamiento del ministro de Relaciones Exteriores, Augusto Santos Silva. Con estupefacción, las autoridades portuguesas encararon los ataques dirigidos a TAP y dirigidos también a Portugal y a las autoridades portuguesas, completamente infundados. Como el ministro de Asuntos Extranjeros dice en su respuesta, son incomprensibles, inadmisibles e inaceptables. No tienen un mínimo de fundamento. El jefe del Estado portugués precisó que la medida ocasionará impactos en la reputación de la aerolínea y de su país. Ahora se junta la noticia de la suspensión de los vuelos por 90 días, lo que es altamente punitivo para los portugueses, para la comunidad portuguesa y luso-venezolana. Yo, como presidente de la República, estoy totalmente solidario y en sintonía con el gobierno. Todo esto es contradictorio con la posición portuguesa. La compañía TAP resaltó que no comprende las razones de la suspensión y aseguró que cumplen con todos los requisitos legales de seguridad establecidos por las autoridades de Portugal y de Venezuela. Como el primer paso de las acciones del gobierno legítimo en territorio venezolano, definió el presidente encargado, Juan Guaidó, la aprobación en primera discusión de la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de los Casos de Salud de Riesgo Vital. Guaidó aseguró que la Comisión de Finanzas estudia un monto de entre 40 y 80 millones de dólares para el inicio de la aplicación de esta ley. La Asamblea Nacional aprobó la Ley Especial del Fondo para la Liberación de Venezuela y Atención de Casos de Salud en Riesgo, que administrará los recursos recuperados en cuentas bancarias en el extranjero pertenecientes a la República, gracias a las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. El jefe del Parlamento y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, enfatizó que los fondos, constituidos inicialmente por unos 80 millones de dólares, fueron recuperados en el marco de los logros alcanzados durante la Agenda Internacional 2020. Hemos logrado destrabar, o estamos en vía con la creación de este fondo, es el primer paso para poder destrabar parte de los recursos que habían sido intentados ser robados por parte de la dictadura. Se está estudiando ahora en la Comisión de Finanzas un monto de entre 40 y 80 millones de dólares, que será la discusión en la Comisión de Finanzas, que representa, como lo decía, entre 6 y 8 horas de producción petrolera al día. Es lo que representa el fondo que hoy requerimos con urgencia para enfrentar la dictadura, para atender casos de vital importancia, mientras la dictadura sigue robando. Guaidó aseguró que habrá un antes y un después tras presentar la ley. Más de una década, insisto, sin que se haya sometido al control legislativo para hacer bien por Venezuela. Hoy hace la diferencia este Parlamento, la presidencia encargada y lo que va a ser el futuro que juntos vamos a reconstruir de cara a los ciudadanos, de cara al pueblo de Venezuela. Quina, diputado y presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, pidió administrar los recursos con criterio de austeridad y de emergencia. Informó que la ejecución del gasto público autorizado será asumida por la Organización de Estados Americanos a través de un convenio de asistencia técnica. Solo vamos a utilizar una parte de una cuenta, una pequeña parte de una cuenta, con la intención de crear este fondo que nos permita la aplicación plena del Estatuto para la Transición. Por eso, los recursos que van a ser aprobados sin ninguna duda y discutidos en la Comisión de Finanzas tienen que tener esas tres características, urgencia, austeridad y que vayan dirigidos fundamentalmente a garantizar la transición democrática en Venezuela. Los fondos contienen cuatro elementos centrales. Fortalecimiento del Parlamento, atención de casos vitales de vida o muerte, fortalecimiento de sus acciones frente a los demás países y también en inteligencia y seguridad. Marquina señaló que el Parlamento debatirá cómo se implementarán y en qué se gastarán los recursos pertenecientes al Fondo para la liberación de Venezuela. A partir de este miércoles 19 de febrero, la Embajada de Venezuela en Estados Unidos comenzará a emitir cartas de no objeción para los ciudadanos venezolanos. El documento no era emitido por una autoridad diplomática venezolana desde hace 10 años. El documento beneficiará a los venezolanos que ingresaron a Estados Unidos con una visa de trabajo o estudio y necesitan realizar un cambio de estatus. La carta de no objeción es uno de los requisitos requeridos por las autoridades y la aprobación final depende del Departamento de Estado de Estados Unidos. Cada caso lo van a revisar, cada caso se va a revisar junto con el Departamento de Estado para ver si se aprueba o no se aprueba cada caso en particular. A raíz de los impases diplomáticos entre el chavismo y la administración estadounidense se dejaron de emitir estas cartas. En la actualidad, al menos mil venezolanos en Estados Unidos necesitan el documento. En estas primeras semanas que van a estar ofreciendo este trámite, podamos atender miles de casos de venezolanos que durante 10 años no han podido tramitar sus cartas de no objeción. La solicitud del documento se realiza de manera gratuita y por internet. Para obtenerlo se debe estar inscrito en el registro único consular. Nuestro equipo lo revisa, lo procesa y se emite la carta de no objeción. Inicialmente estimamos que esto pueda ser en un periodo de 10 días hábiles. Los voceros de la Embajada del Gobierno Interino de Venezuela en Estados Unidos aseguraron que en los próximos meses también se comenzarán a emitir otros documentos importantes como lo son la certificación de nacionalidad y el documento de viaje de emergencia. En Miami, Dorisera Alvarado. La crisis económica afecta también a las mujeres embarazadas en el estado de Carabobo. Los detalles después de esta pausa. Ya regresamos con más.